¡Hola! Bueno, yo soy Fátima y este video va a ser muy cortito porque estoy preparando algo un poquito grande O tal vez no es tan grande, pero me está costando mucho trabajo hacerlo Así que estoy preparando como un video muy trabajoso para la próxima semana Este video va a ser muy muy rápido y la verdad lo hice ahí de cualquier cosa que me ocurrió Encontré unas cosas como muy originales en el super que les voy a compartir a ustedes en este momento Y no olviden que tengo Instagram, Sara, 17-06-01 Tengo Facebook, que es Fátima Portilla Y tengo Twitter, que es Fátima con doble T, dión, bajo, P, Portilla Y vamos a empezar con este video porque tiene que ser, tiene que ser muy rápido, así que ¡Uh! Yo cuando vi estos panecitos me dio como el patatús de los patatuses porque amo esos panecitos que venden en el restaurante La verdad lo único que hice fue seguir las instrucciones de la caja En la caja viene una harina ya preparada más un sobrecito con especias para hacer una mantequilla que llevan encima que es súper rica Necesitaremos media taza de cheddar rallado Tres cuartos de agua Bueno, tres cuartos de taza de agua Y en un bowl vamos a juntar todos nuestros ingredientes Vamos a poner toda la harina y toda el agua Y si tú eres pilla como yo, puedes agregar más queso Ahora mezclarás todos tus ingredientes hasta que se incorporen Pero cuidado de no mezclar mucho porque si no se va a arruinar todo y ya no vas a poder hacer pan rico En una charola previamente engrasada comenzarás a poner tus panecitos Con ayuda de una cuchara, yo los hice como medianos pero tú los puedes hacer más grandes o más pequeños Procura que entre cada pedacito de masa que pongas dejes 5 centímetros al menos Pues estos panecitos crecen demasiado y se esponjan Ahora llevarás tus panecitos al horno que ya has precalentado a 200 grados por 10 minutos Dejarás tus panecitos por 20 minutos en el horno o hasta que estén dorados Mientras los panes están en el horno, nosotros haremos nuestra mantequilla con especias Lo único que debes hacer es calentar o más bien derretir aproximadamente una cucharada de mantequilla A esto le vas a poner el sobrecito de especias y luego vas a mezclarlo hasta que quede todo incorporado Como te dije, los panecitos se inflan muchísimo Pero esto lo solucioné cortándolos y poniéndolos en una canastita linda que encontré en mi casa Y listo, de esa manera tienes una excelente entrada para tus invitados o para comértelos tú solito Espero que les haya gustado el video, no olviden decirme aquí abajo en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si lo van a hacer Y no olviden que si lo hacen me envíen fotos por Instagram o por donde quieran envíenme fotos A mí me gustaría verlas mucho Y eso sería todo Y bueno, espero que tengan una hermosa semana Traten de no aburrirse, traten de no morir ¿Ok? Bueno, bye Chau! 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 Chau!